¿Qué tal? Buenas tardes. Es hora de las noticias. La Paz llegó para quedarse en el residencial Luis Llorenz Torres. Hoy se cumple una semana de la tregua entre los grupos que llevaban años enfrascados en una sangrienta disputa. Las noticias de Univisión les presentó una amplia cobertura en exclusiva. Hoy Carlos Weber regresó al caserío para constatar el éxito de los acuerdos y cómo esto se refleja en las escuelas de la comunidad. Quedó todo bien, todo chévere aquí. Todo el mundo disfrutó todo esto. Estaban bien, todo gracias a Dios. Así que el ambiente que se respira es como de... Sí, de paz, de paz, de alivio. Llorenz hasta ha sufrido algunas transformaciones en la planta física en lo que se refiere a sus calles. Están más vivas, más coloridas y ocupadas por sus residentes, pero es la actitud. Lo que viene a refrendar los acuerdos de los jóvenes que antes no cruzaban. De calle 4, las picúas, collores, los 20, el 7 o los menores y siempre se mantenían en sus sectores. Los padres ayer cuando se entregaron notas, muchos estaban hablando de lo positivo, de que la dinámica en la comunidad ha cambiado. Había muchas familias de nuestra área que no iban hacia los edificios 20 por seguridad. Y nos estaban indicando que ya no, que hicieron incluso, que han habido personal padres que ya cruzan por dentro del residencial hacia los 20, hacia los primeros edificios. Y que van incluso a comprar. Que van a comprar. Sí, hay mucha alegría. Al ser Llorenz, el residencial más grande del país tiene tres escuelas con grados elementales. La Luis Rodríguez Cabrero, la Llorenz y la María Martínez de Almirote. Allí también se siente la nueva paz. A raíz de la situación que se ha dado en el residencial, este ambiente de paz, este junte que se ha dado para promover este tipo de cultura, me parece que nos mueve a toda la comunidad a una esperanza de un posible cambio. También estas secuelas están listas para recibir a los niños de Llorenz. No faltan docentes. Y la María Martínez de Almirote tiene problemas de filtración en los baños de la segunda planta, que hace caer aguas servidas a la planta baja. Pero el espíritu de los paradocentes y maestros es también esperanzador. Ahora en el residencial Llorenz hicieron el pacto de la paz. Pues uno de los mensajes que vamos a poner, a colocar aquí en el boletín es todo un mensaje sobre la paz. La paz en Llorenz ya empieza a tener repercusiones. El objetivo es que se hagan eco de esta paz otros residenciales y barriadas del país. Por lo pronto ya algunos artistas también se están haciendo eco de esto. En este caso el grupo Tercer Cielo, Alwin y Vicocí, tendrán un concierto precisamente el próximo domingo a las 5 y 30 aquí, para conmemorar y para celebrar esta paz conseguida en Llorenz Torres. El día de Reyes fue como hace años atrás que se disfrutaba. Pudimos disfrutar, yo fui una que me disfruté los paris con mis hijos. Estuvo todo lo más bien, gracias a Dios. Es una diferencia que ha habido tremenda. Y yo espero como residente de Llorenz Torres que se quede así. Carlos Weber, Las Noticias, Univisión.